Y continuamos conversando con Tivisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El primer boletín. ¿A qué hora será anunciado? Suponemos que el CNE como cuerpo colegiado ya se reunió y definió más o menos un porcentaje mínimo para dar estos resultados. Podríamos estar hablando de 90, 95, 99%. ¿Cuál es el porcentaje mínimo para ofrecer a todo el país el primer boletín? Margarita, nosotros lo que hemos decidido, lo que hemos tenido en los últimos procesos electorales, dos premisas para soltar el primer boletín. Uno, que las mesas en todo el país estén todas cerradas. Y en Venezuela la votación es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y se mantienen abiertas mientras haya electores en la cola. Nosotros monitoreamos absolutamente todo el país y cuando ya cerramos el acto de votación, ahí se cumple la primera premisa. Que no hayan electores votando y la segunda, que los resultados sean irreversibles. Es decir, cuando ya nosotros tengamos un resultado que la tendencia ya no vaya a cambiar con la transmisión que todavía estemos esperando, allí soltamos el primer boletín. En ese momento ya estamos listos. Ahora, me preguntas que si todo se cierra a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, digamos, estamos estimando aproximadamente unas 3 horas después que se cierren las mesas de votación. ¿Estaríamos hablando de qué hora? Si se cierran a las 6 de la tarde, estaríamos hablando de las 9 de la noche. Estamos hablando de las 9 de la noche si cerramos a las 6 de la tarde. Después que se cierre la votación, estamos esperando unas aproximadamente que en 3 horas tendríamos ya una tendencia irreversible. ¿Cómo garantizará el Consejo Nacional Electoral la paz el próximo domingo? Los actores políticos, los comandos, tanto Carabobo como Venezuela, han llamado a su militancia y a los simpatizantes a defender el voto. En su opinión, ¿cómo se defiende el voto? Mira, el voto se defiende primero yendo a votar. Eso es lo más importante. Es fundamental que las venezolanas y los venezolanos salgan masivamente a votar el día domingo. El Consejo Nacional Electoral tiene todos los mecanismos importantes y necesarios que lo hemos dicho a través de todas las auditorías. La fortaleza de nuestro sistema electoral que ese voto va a estar blindado. Ese voto está cuidado. Ese voto está seguro. La voluntad popular del pueblo de Venezuela expresada a través del voto está segura, está cuidada por el Consejo Nacional Electoral. Los resultados que daremos esa noche son el resultado fidedigno de esa expresión soberana expresada durante todo el día. Así que esos votos los cuida el Consejo Nacional Electoral. Hablando del voto. El Consejo Nacional Electoral ha dicho hasta el cansancio que el voto es secreto. Pero vamos aquí a reiterarlo. ¿Se puede saber por quién uno vota? ¿Puede alguien votar por mí? ¿Por otro? Mira, las personas, las venezolanas y los venezolanos pueden votar por quien quieran. Por las candidatas, la candidata o el candidato de su preferencia, por la organización política de su preferencia. Desafortunadamente, hace unos años se estableció por razones políticas equivocadas que había una vulnerabilidad del secreto del voto. Y hemos demostrado, y lo hemos dicho y lo hemos demostrado, como siempre lo hemos hecho, que el voto es secreto y nunca ha estado en riesgo el secreto del voto. Eso hoy día, reconocido, fue un error que cometieron algunas organizaciones políticas, por razones políticas. Fue una estrategia política equivocada en su momento, ya reconocida. Y bueno, hoy día nadie puede dudar que el voto es secreto, porque siempre ha sido secreto. Nunca estuvo en entredicho y nunca lo va a estar. El voto en Venezuela es secreto. Réctora, ¿qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral en cuanto a las redes sociales? Porque ese día, a partir de primera hora de la tarde, se puede desatar toda una ola de rumores o de especulaciones. ¿Hay alguna disposición? ¿Hay algún llamado especial del Consejo Nacional Electoral a la utilización o al buen uso de la... Sí, mira, en las redes sociales pudiéramos decir que es la versión moderna de Radio Bemba. Hoy día las redes sociales se desatan a veces algunos disparates, algunas locuras, y yo creo que es responsabilidad de todos y todas evitar que esas cosas sucedan. De pronto dicen unas cosas locas que... Bueno, de mí han dicho que me voy a desaparecer el día de hoy. Mira, estoy desaparecida aquí en tu programa, como siempre, todos los días, viernes, antes del proceso electoral. Y así han dicho cosas locas que no se van a dejar entrar a los centros de votación en las personas que entren en Bermudas y cosas. Entonces empiezan a generar irresponsablemente una cantidad de comentarios que generan nerviosismo y hasta crispación. Algunos lo harán inocentemente, pero otros lo tirarán para crispar el ambiente. Y el Consejo, no hay una normativa que nos permita a nosotros regular lo que son esas informaciones en las redes sociales. Pero sí se los voy a decir aquí ahorita, todas las venezolanas y todos los venezolanos. Es responsabilidad de todos y todas la paz, la tranquilidad de este país. Entonces les pedimos que se abstengan a dar ese tipo de información que lo que hacen es tender a la crispación y no hacia la tranquilidad, hacia la paz, que es lo que estamos necesitando para el día domingo y lo que nos merecemos todos los venezolanos y las venezolanas. Hay cantidades de informaciones que no son, que son falsas, que son exageradas, que te digo, para generar tensiones. Y yo creo que hay que tener la madurez suficiente y la responsabilidad, uno, de no generar ese tipo de situaciones y dos, de rechazarlas. De todos los venezolanos y los venezolanos tenemos la madurez y la sensatez de que no dejarnos llevar por esa moderno radiobemba de hoy día que tenemos como son las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia de este proceso electoral con procesos anteriores? Tibisay Lucena tiene una amplia experiencia, ha estado al frente de muchísimos o de los últimos procesos electorales. ¿Ha recibido presiones? Mira, la presión que nosotros tenemos es la presión de tener un sistema electoral perfecto que garantice la voluntad popular, la tranquilidad, el secreto del voto, que funcione perfectamente el sistema electoral, de tener un sistema electoral confiable, transparente, robusto, blindado como el que tenemos nosotros. Esa es una presión, Margarita, enorme. Especialmente un proceso electoral como lo dijiste al principio, donde los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y, por supuesto, también sobre el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros hoy día podemos decir que con una gran tranquilidad y una gran alegría y una gran confianza. Todos estos meses de preparación, más de un año de preparación para este proceso electoral han dado sus frutos extraordinarios. Esas cifras que te di de la instalación y de lo bien que estamos funcionando... Es un récord, porque hasta ahora nunca podíamos hablar sino de un 70%. Y menos también en otras oportunidades, lo hemos venido subiendo, pero nunca como hoy. Entonces, sí, por supuesto, es una enorme presión saber que todo esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer muy bien. Y un día como hoy tenemos la seguridad, la certeza, que la calidad del proceso electoral que vamos a tener el domingo 7 es la mejor que hemos tenido. Le estamos brindando a las venezolanas y a las venezolanas un sistema electoral que está blindado. Está blindado. Le hemos dicho muchísimas veces que ha sido un proceso arduo, ha sido un proceso muy duro, pero por todas las pruebas que tenemos por los nuevos dispositivos. Y de nuevo digo, da sus frutos. Estamos contentos, estamos felices de poder brindarle, de tener, como siempre decimos, la mesa servida en esta fiesta por la democracia que es el domingo 7. ¿En cuánto estiman la abstención? O mejor dicho, ¿en cuánto han estimado la participación el próximo domingo? La menor. Nosotros estamos esperando que acude el 100% del registro electoral, siempre lo decimos. Siempre esperamos y llamamos a que el 100% del registro electoral acuda a votar para cada proceso electoral. Y ya nos comienzan a llegar las preguntas del público. Roxana Hernández desde Caracas. ¿El CNE tiene pleno control de que ningún medio público o privado incurra en incumplimiento de la normativa? Nos mantenemos en contacto, en muy buen contacto con los medios de comunicación, en forma constante, fluida, de manera que si hay algún intento de incumplir la norma, hacemos las llamadas correspondientes, como hemos tenido en varias ocasiones. Y si esto, si de continuar con esos intentos, nosotros actuamos contundentemente con lo que hay que actuar. Porque en este momento, como lo hemos dicho, es el momento de la tranquilidad, de generar confianza a todo el país. Y el Consejo Nacional Electoral está atento. Tenemos un monitoreo, pero un escrutinio a todos los aspectos de este proceso electoral para no permitir que ninguno, ni nadie, ni nada pueda perturbar esta fiesta por la democracia. Creo que esta pregunta está un poco tardía. ¿A dónde, este es Michelle Portes, desde Caricuado, ¿a dónde debe avisar un miembro de mesa que no pueda asistir para que no lo multen? Ay, Michelle, ya todos los miembros de mesa, las excepciones, ya fueron procesadas, los que se exceptuaron y lo podían hacer dentro de un lapso, pero eso ya está terminado. Los miembros de mesa que no asistan el domingo, los que fueron sorteados, van a ser multados. Julio Vázquez, desde Valencia. En el Colegio Alejo Zuluaga no han entregado las credenciales aún a los miembros de mesa. ¿Qué le puede decir? Ese debe ser un centro de capacitación, no me sé todos los centros de capacitación de memoria, pero los miembros de mesa deben acudir. Cuando le den su capacitación, la credencial le es entregada. Tienen que estar, y las credenciales vienen con nombre y apellido ya preimpreso, porque son para los miembros sorteados. Si está sorteado y va a la capacitación, con toda seguridad le deben dar su credencial. Rectora, ese día de las elecciones, ¿a qué santo se encomienda? Me encomiendo, bueno, me encomiendo a Dios. Un mensaje final para los venezolanos, que en pocas horas vamos a tener este proceso tan importante y tan determinante para el país. El mensaje es, como siempre, vamos a votar este domingo con tranquilidad, con alegría, con civismo, como siempre lo hemos hecho, y les pedimos a todos y todas que esperen los resultados con la mayor tranquilidad posible. Es importante y el Consejo Nacional Electoral tengan la seguridad que el proceso electoral de este domingo esté máxima calidad para que todos y todas se puedan expresar. Y esa expresión soberana hecha a través del sufragio va a ser dicha fidedignamente por el Consejo Nacional Electoral cuando anuncie los resultados. Muchísimas gracias a ti, Vicente Lucena, por concedernos esta entrevista. Y a ustedes, amigos, les recordamos que todas las incidencias de estas elecciones las podrá seguir por aquí por Benevisión y nuestro gran operativo Democracia 2012. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita.